Las autoridades continúan con la búsqueda de erradicar por completo el problema de las pandillas, capturando a líderes y colaboradores de estos grupos delincuenciales que han acabado con la vida de miles de salvadoreños inocentes en el país, solo por negarse a participar o pagar a una renta. Por tanto, un miembro de grupos de pandillas fue localizado por los elementos de la Policía Nacional Civil mientras movilizaba varias porciones de droga en Nahuizalco, en el departamento de San Salvador. Según las autoridades, el sujeto responde al nombre de José Amílcar García Cruz, alias Stinger Olimbo, un miembro activo y palabrero de la cíclica Nahuizalcos Criminales Locos Salvatruchos de la MS-13. Además, las autoridades incautaron una pistola con un cargador y 83 porciones de marihuana. También cuenta con antecedentes por extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas, organizaciones terroristas y también limitación a la libre circulación. Según las autoridades, son más de 72 mil capturados en el régimen de excepción. Entre ellos, figuran líderes, miembros activos y colaboradores de pandillas de las diferentes bandas delincuenciales que operan en el país. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.